Siente la adrenalina de los deportes extremos en estos 9 años de provincialización de Santo Domingo de Los Áchilas. 30 de octubre, recorrido por senderos y cascadas en Santa María del Toachi. 10 de la mañana, válida nacional de motocross en la pista Benjamín-Yato-Jaramillo. 4 de noviembre, descenso de cascadas en la parroquia Yuriquín. Segundo duatlón, ruta de la vaca. Desde la parroquia Plan Piloto a la parroquia Monterrey. 5 de noviembre, Rafting en la parroquia Vallehermoso. 5 de noviembre, descenso de cascadas en la parroquia Yuriquín-Yato-Jaramillo.